A los 24 años, Carmen Allardín participó en un taller literario coordinado por Juan José Arreola. Entonces, su vocación estuvo definida. Originaria de Tampico, Tamaulipas, Allardín estudió letras alemanas y una maestría en letras mexicanas en la Facultad de Filosofía de la UNAM. Y posteriormente, una especialidad en el Goethe-Institut de Munich, Alemania. Colaboradora en publicaciones como El Nacional, Letras Potosinas y Uno Más Uno, Carmen Allardín centró su trabajo poético en temas como el amor, la vida y el deseo, haciéndose acreedora al Premio Javier Villaurrutia por el libro La violencia del otoño en 1984. Dos décadas más tarde, fue creado el Premio Regional de Poesía Carmen Allardín por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. La autora de Canto para un Amor Sin Fe falleció el sábado a los 80 años en la Ciudad de México.